Call of Duty Black Ops 2 es la secuela directa del juego de Call of Duty Black Ops 1 lanzado en 2010, en esta ocasión lanzado en 2012, y este iceberg va a rodear todo lo que tenga que ver con su modo multijugador, y un iceberg es un video recopilatorio de hechos, teorías, curiosidades y mitos de este tema, y mientras va bajando se va haciendo más oscuro. Camuflajes y sus contextos, aquí les contaré sobre los camuflajes más exclusivos de Black Ops 2 y cómo conseguirlos, C digital, es este, es un camuflaje que hace que el arma se vea negra con algunos rectángulos grises y otras varias formas, así como líneas naranjas, y solo había dos formas de conseguirlo, en las ediciones más caras del juego, en la hardware net en su versión física o digital, como en la card package, obviamente solo en físico. Para mí es una excepción pagar tanto para esto, al chile nunca agarré el arma de alguien y dije, ay wey, este wey tiene varo, porque simplemente nunca noté el camuflaje. Code Ghost, es este, el camuflaje presenta la imagen del cráneo del material proporcional de Ghost, que se ve de manera prominente puesto en un patrón, y solo había una manera de conseguirlo. Tienes que preventar Call of Duty Ghost en cualquier tienda digital y comprobarlo, aproximadamente 5 dólares, pero obvio el problema es que la promoción acabaría hasta que saliera el juego. Cabe decir que un truco se volvió muy popular en ese tiempo sobre preventarlo en tiendas específicas, donde días después podrías exigir un reembolso para que al final saliera completamente gratis. Ya no es posible conseguirlo legalmente, solo que si tienes a Steam te saldrá desbloqueado sin necesidad de tener Ghost, la verdad está precioso y al chile odiaba ser un niño pobre. Advance Warfare, es este, el camuflaje es un blanco con algunas formas triangulares de tonos grises, reconocido como el último camuflaje y de él se ha añadido a este juego. Igual se lo pueden imaginar, se trataba de preventar el Call of Duty Advance Warfare, y el mismo truco también se usaría, solo que no tan fácil. Tampoco ya es posible conseguirlo, ya a los de Steam no se les dio gratis esta vez. La verdad es que este camuflaje casi no sonó porque la comunidad ya no estaba activa en esos tiempos de Ghost, y la verdad es que es una basura. Güey, te da uno similar cuando tienes 50 headshots con un arma, ¿no? Call of Duty Elite, es este mero. El camuflaje consiste en los íconos de calaveras Elite naranja oscuro, sobre un fondo naranja más brillante. Está disponible para cualquiera que se suscribiera al servicio gratuito Call of Duty Elite dentro de Call of Duty Black Ops 2 en Xbox 360 y Playstation 3. Contaba con una aplicación para el celular donde podías ver tus estadísticas de este juego. Actualmente lo dejaron gratis para todos los jugadores debido a que Code Elite cerró. Mmm, está meh. Tampoco lo voy a aplaudir, sin embargo era gratis, y trae pa' acá. No entiendo como alguna gente nunca lo vio. DLCs por el fracaso de Ghost. También quiero comentar sobre la segunda ola de camuflajes que inesperadamente saldría en abril de 2014 cuando Call of Duty Ghost ya llevaba 6 meses de haber sido estrenado. Esto como una respuesta de Activision al fracaso de ventas y de retención de jugadores que tenía Ghost. En pocas palabras, estaban Hodis y querían ganar más lana. Estos están en la sección de DLC 2 y de alguna manera este fue el quinto DLC que tanto se comentaba, ya que como el rumor decías, sería un DLC lanzado a consecuencia del fracaso de Ghost. Que curiosamente tendría los dos camuflajes más venidos de la historia de Black Ops 2, el Afterlife y el Armado 115, inspirados en los camuflajes del Pack-a-Punch de Mouth of the Dead y Origins. Solo que con colores revertidos. La verdad es que están buenos, pero yo sí quería el malto DLC 5, perros. Hablando del Pack-a-Punch, otro camuflaje que tendría contexto, ya que es simplemente el camo de toda la vida de mapas clásicos de zombies como los de Black Ops 1 y los inicios de Black Ops 2. Y el último con algo de contexto sería el Party Rock, porque ¿en qué año estábamos? 2013. ¿Y qué hace este camuflaje aquí? Así que no dudo que estos güeyes hayan sido causantes indirectos de este camuflaje. Y estoy pensando muy mal sobre esa bailarín que está atrás, ¿eh? También un camuflaje que se piensa que se tiene contexto es el de Día de Muertos, sin embargo no, este no salió ese día festivo. Y ahora sí, por último, hablaremos del camuflaje eliminado que se encontró en los archivos del VODOS. Tendría esta textura rojiza y se llevaría el nombre de Masacre. La verdad siento que estaba bueno y mejor que algunos que se quedaron. Pero lo mejor es que era gratis, o sea, lo conseguirías haciendo unos cuantos headshots. No hay razón oficial por la que lo eliminaran, casi no hay camuflajes rojos aquí, así que qué tristeza. Quinto DLC El quinto DLC fue el rumor más grande de este juego y se refería que saldría un DLC extra después del cuarto, debido al fracaso de Call of Duty Ghosts que tenía en ese tiempo. Y se rumoraba que tendría más que nada mapas de zombies, pero lo que no sabes es cómo se generó este rumor en esta parte del mundo, en este lado del charco de la comunidad hispana. Y justo tengo un fragmento antiguo de un video que tengo en privado ahorita explicándolo, pero implica a tres youtubers grande. Juker Wicho, TheGrefg y Psycho Mantis. Si quieren un video más grande sobre este chisme completo del quinto DLC, díganme y les dedico un video. Así que el Galaguer del pasado va a cubrir este punto. La ya conocida pelea de Psycho vs Witchon, todo porque Psycho creyó en un güey llamado Yelko que inventaría el rumor del DLC 5, las Zombies Collection y más mamadas. Witchon lo atacaba porque sabía que eran solo inventos y Psycho Mantis lo defendió cigamente porque lo consideraba un amigo. Este colega es el, se puede decir como que el mejor amigo de Psycho Mantis al menos aquí en YouTube. Y él desde hace ya tiempos, ya hace algunos meses, dice que trabaja en Treyarch y dice que tiene información. Él fue la persona que revivió el rumor del DLC 5, al menos aquí en la comunidad hispana. Incluso hay capturas donde Psycho expone más a Witchon y sí está por este pedo la verdad. Pero al final Psycho se arrepintió, dedicó un video mandando a la verga a Yelko como debió hacerlo desde el principio. Pero más abajo veremos que pedo con Yelko, hasta supuestamente se iban a golpear Yelko y Witchon si se encontraban en la E3. Y así el pedo. ¡A Yelko! ¡Ale, me haces aquí para que me hagas esto en la haste! ¡Ay, el spoiler a la verga! ¡Yelko bebé! ¡Vergazos, vergazos! ¡El público quiere vergazos! Pon, 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 pon encima, güey. Pon así, güey, así. No, esa va a ser la foto, esa va a ser la foto. Bien bonito. Ven, así viene Inception yo tomando una foto y grabando al mismo tiempo. Lo primero es que nos llevamos poniendo de acuerdo un montón y nos lo topamos al azar. Ya pasaron los vergazos y no se grabaron nada más. Estoy bien. Ganó, ganó, ganó. Tiró más seguidores, Witchon. Hizo el envolvente y ganó, así de fácil. Pues, valga coincidencia que Yelko, un solo imbécil, fue a dividir a la comunidad Y pasó lo mismo con Grefg Yelko había separado la comunidad casi casi en Team Witcher y Team Yelko Los que le creían y no Y en este segundo también estaba de Grefg Incluso tiene una entrevista con él ¿Por qué a ti tenemos que creer? Es decir, la fuente, ¿tienes algo para demostrar que lo que dices es verdad? Bueno, la fuente esto, bueno, la fuente esto trabaja en trailer Obviamente no puedo decir quién es la persona que me dice esto Y ahora menos, porque ahora ya tengo más gente que trabaja ahí y ya me están espiando Y también quiero responder la pregunta porque mucha gente me está preguntando por Twitter Porque hay que eliminar el vídeo del quinto DLC y bla, bla Y ha sido porque el que trabaja ahí, uno de Zombies Se ha dado cuenta del vídeo y me ha dicho que lo quite Pero no lo he quitado Lo he dejado ahí y me mandó un mensaje que lo iba a quitar Porque ya era mucho... Como que mucha gente ya se estaba dando cuenta de eso Y pues obviamente le tiraba mierda a todo este team Ya que pues tenía razón, no existía ningún DLC 5 Pero por eso también se llevó en contra a Grefg Y esto provocó que en la E3 2015 La única vez que se ha visto en persona Grefg lo ignorara completamente Señores, estamos formados para jugar Black Ops 3 Podemos ver pantallitas bonitas Que no enfocan ni madre ¡Ay, señor! Aquí está toda la gente Aquí hay pantallas que no se acercan a ver Este güey está cambiando a Chino Quieres acá en Moab Los parches más polémicos Hablaremos de los parches que más jodieron a Black Ops 2 En toda su historia O no También hablaremos Si fue beneficioso La polémica Peacekeeper El día 29 de enero de 2019 Saldría para Xbox 360 Únicamente recuerdan la exclusividad El DLC 1 Revolution Y traería la única arma DLC de este juego Aunque haya sido la primera En toda la saga de Call of Duty Y nos traería un arma sacada De la imaginación de Treyarch Un subfusil con una skin blanca Para reconocerla bien La cual sería un excelente arma Bastante chetada Como la puedes ver En este gameplay de Stacks Que saqué ese mismo día Lo cual la comunidad odió Y con razón Ya que esta arma Obviamente Le llegaría a la gente Que no tendría DLC Y se darían cuenta De la injusticia Que estaban viviendo Y el daño era superior A todas las armas Que había en ese momento Sin exagerar Y se daban cuenta Que esto prácticamente Era un paga para ganar Esta fue la primera polémica Sobre el dinero De Call of Duty Un arma espectacular Que solo duraría Aproximadamente dos semanas Porque sin avisarlo Lo parchearon Con un parche Bestial Que la dejaría Más o menos Con el daño De la Chikom CQB Y no estoy exagerando Esto fue algo bien hecho La verdad El parche fue el correcto Aunque hay una hipótesis Que dicta Que solo era un cebo Para que la gente Comprara DLC Y se hablara De esto Los primeros días Se corría el rumor Que estaba muy chetada Pero ya tenían Planeado parcharla Sea como sea Esto fue una injusticia Sin embargo Lo que nos dejaron No es ni una sombra De lo que fue este arma Y realmente Es una basura En este tiempo Dispara cartón Así que mi veredicto final Es que estuvo bien El parche Pero pues no tanto Se convirtió En el peor O en el segundo Peor subfusil De este juego La balista Y el DCR Uff Creo que este Si destruyó El juego completo Bueno Ya saben que no Es el juego Si yo vivo Pero ya saben Que aquí Nos gusta exagerar El balista Y el DCR El día Recibieron Un parche Demasiado tarde Diría yo El día 13 De julio Del 2013 O sea Entre el DLC 3 Y el DLC 4 Cuando el año de vida De Black Ops 2 Estaba por acabar Y sería uno De los que más La gente le sufrió Ya que recordemos Que el sniper Es el arma Más difícil De usar en COD Porque solo tienes Un intento O podrías morir Sin embargo Los detrayards Lo impusieron Lo cual Atentos Al DCR No le bajarían El daño Pero sin embargo Si su cadencia Aumentaron la animación De bombear La siguiente bala Haciendo Que de 0.2 segundos Pasase a 0.4 Lo cual es un cambio Muy drástico En un arma Como esta Incluso extendiendo Más La animación De recarga Del cartucho De 1 segundo A 1.1 segundos En el balista Se agregó El mismo número De segundos Adicionales En ambas cosas En el bombeo Y en la recarga General Sin embargo A este si Se le bajó El daño Ocasionando El famoso Hitmarker Que es muy común En este arma Actualmente Estos han sido Gameplays De ambas versiones Viejas Sin embargo Sin embargo Aquí está la comparación Del antes Y después Del parche Donde no parece Dado los segundos Que les dije Pero la diferencia Si es abismal Y vemos como La animación También es cambiada Y de verdad Esto es exagerado Y vaya que Cococionó Muchos movimientos Entre comillas Pidiendo Hasta con un Change.org Que esto se revirtiera Otros proclamando Que ya se había acabado El sniping En Black Ops 2 Y la verdad Es que no Este juego Siguió Y el sniping Siguió Siendo igual de mítico Y el mejor Que en muchas entregas Hemos visto Y es que es eso No se va a romper Un juego completo Por nerfear Solo dos armas En mi opinión No creo que haya sido malo O bueno Para jugadores nuevos Que lo querían probar Creo que si Sin embargo Los que están aferrados Si les gusta mucho El sniper Esto no fue un impedimento Para seguir jugando Y en mi opinión Ya saben que soy bien mamila Y voy a decir siempre Que me hubieran gustado Que encontraran El punto medio Entre ellos Pero pues No se Si se nota Sin embargo Pues no te vas a morir Por esto La PW Otro de los más recordados Es el parche De la PW57 Que en boca De varios testigos En su tiempo Fue el mejor Subfusil ávido De Black Ops 2 Y es que Aproximadamente El 15 de marzo Llegó el parche Que la rompería Por completo Acabándola Con su cadencia Con su daño Y su precisión Así de letal Fue el parche Que este arma Recibió Dejándola Como un subfusil Mediano Para siempre Que ni siquiera La hace frente A cosas como La Vector K10 La MP7 La MSMC Para siempre Esta es una comparación De su cadencia Y de su retroceso En la cadera Y creo que este fue El parche Contra un arma Más devastador Y extremo En Black Ops 2 En mi opinión Se la extraño Pi 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 También un caso Que tembló La comunidad De Black Ops 2 Fue el mítico Baneo De la fal En el competitivo Así es Esto pasó Y es uno De los hechos Más recordados De las escenas Competitivas De Call of Duty Completo Y esto pasó Incluso Algo tarde También El 28 de mayo Del 2013 Cuando yo estaba Por lo menos El segundo DLC De este juego Y es que apenas Iba a comenzar El torneo mundial Que se hacía Cada año En COD Y este fue Un suceso Insólito Que dejó a todos Y esto pasó Obviamente Debido al daño Que cometía Esta arma Y a la potencia Que tenía En ese tiempo Lo cual Se corrigió Semanas después Con un parche Que le bajaría El daño Lo que prosiguió Con su desvaneo En el competitivo También Otras armas Que sufrieran Un parche Histórico Sería la MSMC Con su cadencia Y levemente Con su daño Pero ya sabemos Que ahora Sigue siendo Igual de buena Así que Pues no se le notó Mucho También La Cap 40 Recibiría Lo que fue Un leve parche Que simplemente Dejó de ser El arma Con la Con la que salió El juego También la Type 25 Y la SMR Vaya Eso explicaría Por qué Nadie La quería Remakes Como saben Code ha tenido La costumbre De siempre Vender Las mismas Cosas Y esta Costumbre Es tan viejísima Que en Black Ops 2 Obtuvo en su ciclo De vida 5 remakes Diferentes Y por si nunca Supiste Te valía Madres O nunca Los ubicaste Aquí están Los remakes De mapas De multijugador Que hubo Comenzando Con estudio Que no era Más que El remake De Fearing Rage Del Black Ops 1 Solo que En esta versión Trata aleado Un estudio De Hollywood En vez de Una base Militar Tiene muy buenos Detalles A easter eggs También está Genial Que haya partes Del mapa Con su temática Exclusiva Es muy lindo Y esta habitación Realmente Se siente Muy bien Muy fiel E incluso real Y esta es su versión Del Black Ops Obvio Sería más apagada Por la temática Del juego en sí La versión Del motor gráfico Y la paleta De colores Aunque aún así Se ve bien Y creo que Esta temática De mapas Le queda perfecto Al Black Ops Pero ahora sí En mi opinión Siento que la versión Del Black Ops 2 Es superior En cuanto a estética Ya está Por alguna razón Siento que esta Funciona mejor También ahí O sea En jugabilidad Probablemente Uno de los mejores remakes Que recibió Black Ops 2 Y que legendario Mapa la neta Oblink Oblink es el remake Del clásico Summit Del también Black Ops Todos lo recordarán Ya que tenía un telesilla Ahí colgando Fuera del mapa Y en esta versión Dejó de estar En un sitio nevado Para ubicarse En una jungla Con llovizna Muy parecida A los escenarios De la segunda misión De la segunda misión De la campaña Esta nueva ambientación Si hace que se sienta Algo cambiado El mapa Y apuesto Que algunos espacios Y zonas No se respetaron Del todo Es decir Que cambiaron Algunas cosas De tamaño Y este es el mapa Del Black Ops Ya les dije El mítico nevadito Es buena ambientación Además que esta versión No se ve tan oscura Como la de Bo 2 Pero siento Que es levemente Más grande Aunque dice Ser una réplica Y en mi opinión Esta versión Del primer Black Ops Es superior Además que en jugabilidad Funciona más Por alguna razón No me la pregunten Nuevamente Déjame acá abajo Cuál es tu opinión De cada una de estas versiones Cuál se ve mejor El cual funcionaba De mejor manera Take Off Este será el caso Más curioso De remakes De Black Ops 2 Tenemos a Take Off Una remake De un mapa DLC de Black Ops 1 Solo que en esta versión Se convierte A un puerto De cohetes espaciales O como se le diga Muy bien logrado Tiene detalles E easter eggs Increíbles Además que es Una ubicación única Y es que está preciso El cohete Que tiene a un costado Del mapa Y es una de las cosas Más especiales En un mapa Y luego el final Donde despega Es increíble Aunque en Bo 2 Pasó algo desapercibido Porque no iguala A lo frenético Del de Black Ops 1 Ya que el de Black Ops 1 Está en una ubicación Preciosa Uno de los mapas Más bonitos Que he visto En toda la saga Y el hecho De crear un mapa Con un estadio involucrado Es una tarea difícil Y aquí está Logradísimo El estadio Vistiendo Vistiendo Se vería El futuro Sin embargo Un futuro Que creíamos En los años 60 Por eso Se ven coches cuadrados Pisos metálicos Colores excesivos Y que error Pensar Que el futuro Se vería así Y el Newtown Original Solo un campo Basado en las calles Que estaban En la Guerra Fría Un estilo Más minimalista Y sin detalles Pero que eso No quita Que desborde De calidad Ya que los espacios De cada uno Funcionan De manera genial Y ambas versiones Son excelentes Y se dan un tiro Entre sí Sin embargo A mi Personalmente Me gusta más La versión Del 2025 Un gran mapa La verdad En esta versión Se convierte En un pueblo Con algunas Edificaciones Destruidas Solo que Están en el Medio Oriente Era divertido De jugar Y de las mejores Mapas Realmente De los mejores Mapas DLC de Black Ops 2 Y le hizo justicia A su versión De World at War Así es Es un remake De World at War Y digo Que le hizo justicia Ya que obviamente Este estar En ese juego No tuvo tanta Reper Cusión E impacto Ni siquiera Fue conocido Y en World at War Se trataba De una base En una comunidad Nipona También estaba Interesante El concepto Solo que En este juego Pecó mucho De que todos Los mapas Se vieran iguales Incluso estéticamente Lamentablemente No conseguí Gameplay limpio Porque pues No tengo World at War Pero si haces Una comparación A simple vista Nos daremos cuenta Que es la misma estructura Easter eggs Preferí juntar Todos los easter eggs En dos temas Nada más Uno de easter eggs Normales Pero más abajo Habrá uno de unos Más cabrones Y lo hice así Porque siento Que algunos Son tan cortos Que para un solo Tema Ahí en el iceberg Pues como que No queda Pero si contaré Todos los easter eggs De todos los mapas Rush El del paintball En la tienda Podemos encontrar Unas revistitas Con algunas fotos De mapas Que ya conocemos Downhill Grind Y Raid También en un mostrador Encontramos una referencia A la franquicia Halo Donde se hace pasar Por un casco De paintball Pero es demasiado Obvio Y uno que rompe La cuarta pared Es un letrero Que dice Que te registres A un torneo De paintball Pero en la página Oficial De Call of Duty Desconozco Si se hizo algo En la vida real O en el juego Aftermath El mapa Que nadie quería En la librería Teníamos libros Burlándose de nosotros Como Lea un libro Fuego en llamas La comida es buena Entre otros Pero el más pesado Es uno que dice La historia De la pixelización Si Es un sarcasmo Porque está todo Cuadradote Este gráfico En una pantalla De este pequeño edificio Le están dando Un virus A todo el sistema En la calle Hay carteles Parodiando A los anuncios Clásicos De Apple Y en un cartel Está escrito En mayúsculas Lo que te gusta Hayaket Este mapa Es más importante En mi vida Que mi primera vez Hablando de sex En la cama Del primer edificio Teníamos zapatos De una pareja Bromeándonos Que la noche pasada Tuvieron acción Que bueno Que era hombre y mujer Porque si no Desinstalaba el juego Broma Y también este cuadrito Si te preguntas Para qué servía Pues podías lanzar Cualquier tipo de equipo Para dañar A los que estuvieran abajo Meltdown Este mapa A veces era bueno Y a veces malo Teníamos unas rosquillas Rosadas Que hacían referencia A un personaje Que ya todos sabemos A Peter Griffin De padre de familia Express Justo como se llama El café Que tomo en el Oxxo Teníamos el clásico Y de los mejores Easter eggs De una foto De algunos mapas Pero presentados Como si fuera Una película Diferente Pero lo mejor Para mi Es que todos Parecen de diferente Género Y se ven con madre Turbine Che mapa feo En una estantería Encontramos clásicos Infantiles Como Frankenstein El libro de la selva Entre otros Y aquí mismo También vemos Una imagen De la turbina caída Y como sufren los daños En un panel Plaza Nadie votaba Por este mapa Al chile Al parecer Este mapa Tiene un mensaje Anticapitalista Y parodiando En tres carteles Dicen un perfume La esencia del dinero Un collar para mujer Tiene el eslogan De Claro que se puede Comprar el amor Ese es el que más me gustó Y el que más risa me dio Y otro de ropa Para hombres O algo así Que viene marcado Con un En donde más Desperdiciarías tu dinero El mapa de Frost Este nevadito Que se ve chido Pero que no lo está Se ubica En una zona de Rusia Pero en un cartel Venden típicos tacos mexicanos No sé si es algo propósito O un error En estudio El existente remake De Final Range Encontramos Obviamente Una referencia Del mapa Del que vino Mejor dicho Del juego Del que vino Pero muy grandota Por cierto Nuketown Si está en el apocalipsis Un día Y tienen que decidir Entre salvarme a mí O a él Pues decidanme a mí ¿Por qué Pito Se elegirá su mapa de code? Encontramos un camino Exclusivamente Para el RxD Fuera del mapa Que te hace llegar De punta a punta También está El easterge clásico De reventar la cabeza A todos los maniquís En menos de dos minutos Para jugar juegos clásicos De Activision En la batalla central Solo que a mí No me aparecen Porque pues uso hacks La alfa De Black Ops 2 Hace tres años En 2019 Saldrían a luz Videos Nunca antes visto Sobre la alfa Del montejugador De Black Ops 2 Donde veríamos Versiones primerizas De nuestros mapas Que ya conocemos Tal como High Jacket Que notamos Que conservó Muy bien La idea De su estructura Conozamos Los caminos De este mapa Sin embargo Cambiaron muchos sitios Como escaleras Tamaños del mapa Puertas Proporciones Pero sobre todo Temáticas de cada zona Todavía no estaban Muy bien definidos Sin embargo La idea se mantuvo Intacta Probablemente Es de los mapas Que mejor se conservó A su versión final Y veamos Que curioso se veía Y como hubiera sido Si este mapa Hubiese salido así Como vemos Las zonas son iguales Le faltan detalles Le falta decorado Pero se ve jugable Y cualquiera que no sepa Que es un alfa De volada Sabrá lo que está pasando Aquí Claro que nos deja Queriendo algunas zonas De su beta Quisiéramos Que se hubieran mantenido Así Pero que interesante Ver todo esto También se ve otro Gameplay de Raid Donde nos espanta La pantalla del inicio Se ve muy fea Y vemos poco de lo mismo Esta zona la tenía En clara Pero vemos esa pared Y como que no queda ahí Luego la cancha También está rara Extrañamos nuestros Baloncitos de básquet Esta zona se ve Más abierta Mucho más grande Y los paisajes También cambiaron abruptamente La piscina Sigue igual de calientita Se los juro Este Barcito mítico Y luego me sorprende Que la forma de esta casa Sigue intacta A la zona A la original La zona del medio Siento que se ve mejor Así sin tanto árbol Pero hubiese sido Un desmadre Esta sala con cámaras Está muy XD Y vamos al otro patio Que nos llama mucho la atención La escultura Que estaba en medio Ya no está Y esta parte inicial La verdad es que Es idéntica Y la forma más exacta A la de la versión final Y que bonito ver todo esto Llegamos a carrer Que su pantalla de carga Es feísima Hijo de puu Y empezamos por la misma zona Pero vean que gráficos Que feos Y que agota tan quieta Pero lo que nos da miedo Es ese soyote Que han de vender drogas Por ahí Y luego ese pasillo Que está exactamente igual Pero de seguro Solo cambiaron la nave Que está ahí La otra era más plana Según yo Como tu novia Luego este cuartito Con cosas flotantes Sigue medio igual Estas escaleras No iban aquí Pero luego te sorprendo Con estas otras escaleras Que suben Que la verdad Desde ahorita Se ve que iba a ser un error Una mala idea Imagínate el nido De camperos Sudorosos Que iban a haber aquí Hijo Sin embargo Es interesante pensar Que abre un segundo piso Pero no sé Siento que funciona Mejor así plano Pero esto sigue Medio igual Sin embargo Acá afuera Está muy cambiadote Y estos güeyes Alucinaban con varios Pisos huecos Y desniveles Bien castrosos Y hay muchas cosas Que estorban En el medio del mapa Y que bueno Que las quitaron Y es que quedó así el mapa Bueno no es como Que sea el mejor mapa Aún así Verdad La que nos dieron Están chidos Algunos detalles Que no tenía La La El mapa original Y que se tenía En la alfa Pero lo de los huecos No Esto no me hubiera gustado En la versión final Y siento que no tengo Que argumentar mucho Y ya por último Está esta basecita Está bien cambiadota Y bueno Aunque no es muy importante Igual en el mapa original Ahora llegamos a un mapa Más bonito Slums Se ve mucho la diferencia En esta sala inicial Que es enorme Incluso los edificios De atrás Ni siquiera se quedaron En la versión final Pero lo raro Es esta fuente sota Ah si es cierto Si estaba en el mapa Entonces Porque se nota más aquí Luego la lavandería Sigue igual Nada más que está destruida Y vamos para esta sala A la que no podíamos entrar Y como que sobra Se dan cuenta Y puede que algunos camperos Se hubiesen quedado aquí Luego está el garage Que está casi igual Nomás que le falta El pasillito de afuera Sin embargo Ya empieza lo rarote Porque se supone Que podríamos pasar por ahí Y pues ya no Y luego en medio Como que se siente O se ve más grande Y este pasillo Ya no lo ubico Se me huyó la mente Pero como vemos Es más o menos La idea final Estos coches Definitivamente los quitaron También estaba más abierto El mapa O por lo menos Eso siento yo Y como que sigue siendo Lo mismo Pero no a la vez Luego esta salita Está definitivamente Igual Hijo de pu Ah y esta parte de atrás Le faltan como que Grafitis Y anuncios Esta zona Iba con más hierbita Pero es lo mismo Y ya por último Este spawn Es definitivamente Más grande Y este caminote De aquí Es idéntico Y vamos a darle Un paseo rápido A overflow Si si es el H Que también vemos Que está muy completote Y solo le faltan Algunos detallitos Pero en verdad Esta madre Ya está lista Para venderse Y quedan detallísimos Mínimos Como algunas skins De algunos coches Pero ya está adornado Y todo Como ven Solo falta el piso Y así Pero no man Está como en 80 O 90% Terminado Entonces más o menos Ya vemos Cuáles mapas Se hicieron primero Y cuáles después Y vamos con standoff Que siento que nos va a sorprender Que vemos Que esta madre Parece desierto O San Luis Potosí Estos montones Como las que yo me he hecho Siguen iguales Estas escaleritas Pero vean Estas casas Parecen de esas colonias Pobres Que se quedan En obra negra Toda su vida Y se parece Cuando se robaron La mía Toda vacía Aunque literalmente Es el mismo espacio No se ve tan cambiado En su estructura Pero sigamos viendo Este patio Es el mismo Esta carnecería También Y vemos por aquí Toda esta zona Es idéntica Esta casita También es fiel Yo digo Que está acabado Este mapa Entre un 70 70% Bueno Nada más Que esta zona Si está bien cambiadota Porque hasta piso tiene Y vamos a esta casa Que se siente Más chiquis O soy yo Luego también El medio Se ve bien raro Pero ya vamos Para allá Esto si está Más apretado Y si Está todo menos Espacioso Y uff Se hubiera sido así Ay Estas casas Que Y estas casas Ay Este pasillote Que Que bueno Que las quitaron Sin embargo El más cambiado Que casi Casi es otro mapa O simplemente Es otro mapa Es plaza O sea Vean que es esta madre Todo está Diferentote Esta cosa No es plaza No estoy soportando No dejaron No dejaron Del mapa Original A su versión Final Esta cosa Está muy inspirada A la misión Karma Del Black Ops 2 Donde suena Skrillex Perdón Hasta yo pienso Que es una copia Y pega Sin embargo Vean No sé Cómo llegamos A tener Lo que nos dieron Si antes Todo Era así Es más Viendo algunas zonas Y así Juro haber jugado Este mapa Ya en Advanced Warfare O en algún Cut posterior Pero vean Que es esto Es irreconocible Es un monstruo Sin embargo Sería muy interesante Ay Pero está un poco Muy Compacto Sin espacio Y así Así que sería Mi única queja Pero se ve interesante Y siempre nos quedaremos Con la duda De cuál hubiese sido mejor Cosas que pasaban En medio de la partida Hablaremos de esas cosas Que tenían movimiento propio Y rutina Y algunos Hasta eran capaces De matarte Las cajas de cargo Estas míticas cajas Que cambiaban Más o menos La estructura del mapa Pero sobre todo La área del medio Ya que en todo momento Era diferente Y el causante De estas cajas Como podemos ver Era que unas Se metían abajo Del piso Otras se cargaban Y las llevaban A otra posición posible Etcétera Y si Te podían matar Atachurrandote En downhill Se encontraban Estas gondolas Que servían Como decoración Del mapa Pero que pasaban Por el medio De la zona principal Pero lo curioso Y gracioso Es que con su velocidad Tan lenta Además de que Solo afectan Como a 10 metros Del mapa En sí Era muy seguido Que te mataran Por alguna razón Y la verdad Es que es un elemento Muy odiado En hydro Tenemos Que cada 3 minutos Pasaba una ola Haciendo funcionar Su temática Ya saben Una presa Hidráulica Y una de las mecánicas Más interesantes Pero soy yo O recordaba Las olas más grandes Estas raramente Te mataban Solo que eran castrosas Porque sonaba la alarma Y le tenías miedo Como 30 segundos Además que nadie Quería pasar por ahí O pasaban muy rápido En express El más clásico El tren Que pasaba dos veces Como máximo En una partida Y este si era muy común Que te matase Hacía muy interesante El mapa Y dinámico Pero en serio Que recuerdos Cuantas veces Nos liberamos De un güey Por este tren Esote Easter eggs De zombies Aunque zombies Haya sido igual O más importante Que multi Para vender Un DLC Realmente Hay muy pocos Easter eggs O referencias A este modo De juego En mapas Tales como High Jacket Que encontramos El libro De Richtofen También otro clásico Es el papelito Que decía Zombies are coming Así chiquito En standoff En el mapa De Mirage Que está en China Igualmente Conocemos Que reciclaron Muchos elementos Del mapa De zombies De Die Rise Que curioso Pensar Que hasta están En el mismo DLC Eso explicaría Porque son igual De malos En Take Off Vemos los trajes Y casco de Moon Pero en una versión Más colorida Pero tienen Los mismos gráficos Feos Sin embargo En el estudio Tenemos los mejores Ya que en el bar Tenemos un piano Igualito Al que está En la casona De la bruja De Burred Pero como sabemos Que este sitio Es una completa referencia A ella Y no una mamilada Pues también Encontramos Tres cuadros Que se repiten Este de una familia Compuesta por la mayoría De mujeres Otro de una calle Del viejo oeste Supongo Y por último Una de un plano General A una granja Y como les dije Estos mismos cuadros Aparecen únicamente En la casona De este mapa Y no en otro sitio En zombies Y también En una camioneta Vemos una galería De armas En la cual Conocemos La silueta Del arma Especial De Dairus Las Leaky Fire Y unas Raygun Duales Aparentemente Contextos De los mapas Algunos mapas Te dan detalles Sobre ellos O pequeñas pistas O insinuaciones Que no salían a la vista Tan fácilmente Pero que debemos De poner atención Para deducir la historia Detrás de cada uno Yemen Nos damos cuenta Que es una ciudad Tomada por traficantes Ya que en la mayoría De casas Encontramos Estas pipas Para fumar sustancias Y no es solo eso En algunas casas Encontramos Armamento escondido Como este Que al parecer Estaba dentro De una pared Así que hay dos opciones Fue tomada por traficantes O sus habitantes Son bien locos Plaza Si nos fijamos En esta tienda Recientemente Hubo un atraco Podemos ver Las estanterías Rotas Y las vitrinas Saqueadas High Jacket Es una de las más completas Ya que nos habla De gente mala Que llegó En estas lanchas Acá atrás Y causó Cada una De las balas Sangre Casquillos Explosiones Vidrios rotos En un enfrentamiento Con los que estaban Ya en el yate Y llegaron buscando algo Eso explica Por qué hay muebles Desarreglados Y libros tirados Y subieron Hasta acá Donde estaría La batalla final Donde este lugar Quedaría bien sangrado Y balaseado Y al parecer Ganaron Ya que lograron Abrir y vaciar Una caja fuerte Para que apenas Dejaran un folder Ahí todo jodido Ah pero recuerden Estas balsas blancas Ya que además De que la isla Que estaba Junto High Jacket Era Cove En Cove Está la segunda Parte de esta historia Encontrando Las mismas Balsas Negras Con las que Llegaron al yate Y no solo Y no solo eso Porque parece Que estuvieron Naufragando Un buen rato Para que en una pedra Haya una carita triste Muerta Los días que han pasado Aquí Un pescadeto Dibujado Lo bueno Es que ya estaban Construyendo una balsa Para irse Ah no Perdón Ya que tenemos Unas visitas No del todo buenas De parte De las lanchas Blanquitas De High Jacket Ride Ya sabemos que en Ride Hay como 5 coches lujosos Que solo Uno de los que estén Viendo este video Puede que tenga uno Y además Que es una casa En los Beverly Hills De Los Ángeles Pero no saben De donde viene Tanto dinero Porque recuerdan Acaso El dinero en efectivo De este cuartito Pues no solo hay eso Tal vez no lo Recordabas Pero hay sobres Chiquitos Y kilos de sustancias Que me está dando Incluso Cosas Si censurarlo O no Pero lo más Triggered Es esta pequeña mesita Que no les importó Ser explícitos En ningún momento Y en mostrarnos Ese polvo blanco Que ya todos conocemos Hasta tiene su propio Popotito Ahí chiquito Que va en la nariz Y pues Detalles como estos En Call of Duty Ya no se hacen Take Off Es un tipo de museo Atracción Que sirve para turistas Pero aún así Si mandan Cohetes al espacio Pues esta vez Lo que nos sugiere El camino de daños Desde mínimos Como bandas tiradas A balazos Y casquillos Nos dirigen Al final del mapa Para mostrarnos Que alguien Intentaba detener El cohete Que está a punto De despegar Lo que pasa Es que cuando se acaba La partida Y está solo el mapa Este si sale Encore Encore es un mapa Ubicado en un festival Musical Allá en Londres Pero al parecer Antes o durante Comenzaron Los balazos Y lo que nos reúne Aquí Es la banda Que está tocando En ese momento MC Y no sabemos Lo que les pasó Pero tenemos Una pista Ya que fuera Del mapa Al parecer Su camioneta De tour Está chocando La puerta O intentando escapar ¿Qué crees Que pasó aquí? Mirage Por lo que sabemos De vista Una tormenta De arena En un desierto De china Sepultó Casi por completo Este complejo Hotelístico Dejando así Esta estética Lo raro Está aquí abajo Y este dinero Que fue sacado De último momento Con desesperación Por eso Dejó un rastro Hacia unas camionetas Militares Que al parecer Nunca arrancaron Bastante raro Tons Se alcanzaron A irse O ne Hachis ¿Por qué se parece A Mattel De Kars? Cosas fuera De los mapas Fuera de los mapas Que tanto queremos A veces se pueden encontrar Cosas que están completas Por alguna razón Aún y cuando No podemos verlas Y acceder a ellas Por métodos legales Estas son algunas De las que encontré Overflow Fuera de este mapa Encontramos la razón Incluso de por qué Está así de lodoso Este mapa Básicamente Este río de chocolate Nos explica Que este mapa Tuvo una inundación Abismal De la que nunca Habíamos percatado Pero no solo eso Sino que Al ladito del mapa Se encontraba Una estructura De una iglesia O algo así Una plaza Que resulta Estar bien hecha Y con detalles Renderizados Stand off En este mítico mapa Encontramos un tractor Quemado Una casas Con estructura básica Unos cultivos Y rollos de paja Como los que yo me he hecho Y luego ¿Recuerdan El tren que estaba Atrás del mapa? Pues seguí Completo su recorrido Y vaya que es Bastante largo También vi Mejor este mismo Y termina Cuando se mete Entre unas montañas Pero lo más curioso Es que en esta zona De afuera Hay un panteón Que se escuchan Galopeos de caballo Y vemos Este güey Encubierto Que no sabemos Que pedo con él Y nunca lo supimos Y muchas tumbas Con fechas diferentes Express En este mapa Debajo del medio Donde está la casita camper Podemos ver Que había un tipo De persecución Con patrullas Y todo Pero después Si nos salimos Por este lado Podemos ver Una vecindad Muy bien hecha Y que le falta Poco para estar Completa Y tenemos Esta textura Bastante mexicana De una carnicería Y de Una Virgen de Guadalupe Me da Me da Me da Mucha risa Pero sinceramente Es de las ciudades Fuera del mapa Más completas De Black Ops 2 Pero obvio No hay nada En drone Tenemos Muy a lo lejos Y muy escondidos Por cierto De la vista normal Unos templos cafés Que pensé Que estarían Solo en 2D Pero si están En 3D Y realmente Si están Muy curiosos Lo que hay detrás De este spawn Son de mis cosas Favoritas Fuera del mapa Y están aquí En slums Ya que si nos movemos Poquito Veremos que había Una cancha de fútbol Bastante bien hecha Detrás de nosotros Y no sé Para qué la hacen La verdad Y tenemos Del otro lado La vecindad Bien estructurado Y otro pedazo De pasto Pero realmente Se dan cuenta Que está muy bien Hecha la ciudad Realmente En Newtown Está exagerado Lo detallado Que está fuera del mapa Estos saneamientos Estadios raros Que parecen De espectáculo Una cancha De fútbol americano Que están muy bien Modelados Por fuera Por cierto En Yemen Después del tunelcito Nos daremos cuenta Que hay un camino Cuesta abajo Que es caminable Incluso por alguna razón Y tenemos libertad Y se pone más raro Cuando pasa por hierbas Y árboles Y aún más Cuando parece Sí dirigirse A algún lado Hasta que acaba Pero podemos lanzarnos Y tocar la playa Aunque el mapa Ya se vea Como las islas flotantes De Avatar Si nos salimos De Grind Encontramos un pasillito Por el cual También podemos caminar Y leer unos puestos Pero el más raro Es el que dice México City Pero no hay ni madres Y hay otro chido De hamburguesas Ay wey Ya se me antojó una Y si exploramos Bien el mapa Nos daremos cuenta Que es la ciudad Más elaborada Y detallada De todo Black Ops 2 Por fuera La verdad es que Da muchas vibras A un Grand Theft Auto Al 5 O al Vice City En vértigo Podemos ver Como es la forma De este lado Es un medio círculo Pero si nos vamos Al otro edificio Vemos que literalmente Solo copiaron Esta estructura Y la pararon aquí Le quitaron detalles Porque hasta la entrada Esta Uplink En este remake De un clásico Tenemos algo parecido A Drone Ya que vemos Casi el mismo Templo Café A lo lejos ¿Será acaso Esto Que quiere decir Que ambos mapas Están cerca Uno del otro? Dig En este mapa Tenemos un Buda gigante Que por alguna razón Nadie que conozco Recuerda Haberlo visto antes Pero bueno Aquí está Y creo que este mapa Tenía de contexto Que es una excavación O algo así Pero pues Está raro Que esté Gigante Y ahí esté Allá Fuera Nada más Easter Eggs Parte 2 Como les prometí En este tema Veremos Easter Eggs Más cabrones En todo sentido Comenzamos con standoff Ya que tenemos Un misterio Que nunca resolvimos Y nunca se nos explicó Tampoco Y si Estoy hablando De esta entidad Tapada Que parece tener Una máscara Tipo antigas O algo así Unos dicen Que es la muerte Otros que es un Easter Egg Que no hemos podido Resolver O descifrar Y yo intenté Buscar si era Algún tipo De símbolo De protesta De guerras En la vida Real Y no encontré Absolutamente Nada Ah Y como se los puse Fuera de este mapa También aparece Uno en una tumba ¿Tú qué opinas? Y como segundo Easter Egg Raro Es este pedazo De carne Que parece un pastor Pero que cuando le disparas Tira sangre Como si tuviera Una vaca O un humano Ahí Abajo del mapa Jugable Se encuentra En un piso Más abajo Unos supuestos Puestos de comida Y más locales Comerciales Solo que si nos acercamos A el de las hamburguesas Una dice algo raro O mejor dicho Un combo Ya que tenemos Una referencia A un video clásico De internet Conocido como Two Girls One Goop Un video de contenido sexual Bastante raro Ride En el gran mapa En el gran mapa De Ride Por la piscina De Walderca Podemos ver A lo lejos El mapa También de Black Ops 2 Aftermath Lo curioso Es que no se puede Ver esta casona Desde After En el mapa De Vértigo Podemos ver A lo lejos Una mujer Que las nubes Le están tapando Los pechos Dando la imaginación De muchos Que en realidad Se le ven Pero ya Acercándonos Nos damos cuenta Que esto no es así Y que está Solo en ropa interior Pajeros Y que buen troll De parte De Treyarch Igual creo que Es la mujer Más parcialmente Desnuda De Black Ops 2 En este hermoso mapa Encontramos Tres fantásticos Easter eggs El primero Es una mujer Con una camisa Que dice Activision Rompiendo la cuarta pared Otro easter egg Cromándosela A ellos mismos Son esas dos patinetas Una con el logo De Black Ops 2 Y otra con El de la casa creadora De los Black Ops Treyarch El último Son esos tenis blancos Con Ah chinga Son mis tenis Magma En este mapa Con lava Tenemos tres cosas Que dan bastante Escalo fríos Recuerden que estamos En Japón Esto será importante El primero Es un cuarto Fuera del mapa Repleto de pescadotes Muertos Que no es nada malo Pero si queda Bastante cosita Y repeluz El segundo Es otro anuncio Fuera del mapa Que parece vender Accesorios Pero lo raro Es sus ojos Que parecen Como si estuvieran Como si estuvieran Clonados O tuviese como Tres pestañas Una arriba de la otra Y se ve raro Pero lo extraño Aquí es este Colgante del pecho De la mujer Que se trata De un bebé De plástico Desarmado Y pues está Rarito ¿Verdad? Pero lo feo Aquí está Dentro de un lugar Accesible Una venta de pescados Como lo podemos ver Venden pescados Y quiero que vean Bien las estructuras De estos peces Como se ven Y sobre todo Los ojos Tienen una pupila Normal Pero lo raro Está cuando subimos La vista Y vemos Estas criaturas Que parecen Tener cara Yo sé Que es una textura Doble O sea Si la partimos A la mitad Es como se debiera ver Pero no se parece Pero no se parece A ningún pescado Que haya en este mapa Pero lo que te hace pensar Si esto fue a propósito O no Es su revés Que esto no debería ser Accesible para el jugador Pero vemos Esta cosa Que te hace pensar Mil cosas Sobre todo De por qué nunca Se comentó esto Y te hace pensar Aún De más cosas Como por ejemplo Que parece que tenga Patitas Una cola Son demasiadas Evidencias Para ponerte a pensar Si esto fue a propósito O puesto Solo por una textura Ordinaria Recordemos Que estamos en Japón Y puedo ser una referencia A su cultura Llena de seres Y monstruos No necesariamente Malos Pero que opinan Y a mi si me da miedo Verlos La verdad Dig En el mapa de Dig Podemos ver A un perro malvado En uno de los pilares ¿Por qué te enojao? ¿Por qué te enojao? En el estudio Podemos ver Unas hermosas referencias A la saga de Shrek Edificio de vestimenta Ya que vemos El clásico Vestido verde De Fiona De Shrek 1 Y no digan Que esto no es así Ya que hasta Podemos ver El traje de Arturo De Shrek 3 Y hasta el vestido Clásico De la mamá De Fiona Hermesí Voy a buscar Si Shrek Está aquí También en este mapa En el todo 2025 Tenemos un cartelito Chiquito Idéntico Al de su versión De Black Ops 1 Pero bueno Puede que ya te sabías Esta Pero lo que no sabes Es que al ladito Hay una captura De la beta De este mapa En el cual podemos ver Que este cartel Fuera De acá Clásico En realidad Iba a ser de color amarillo Las mega empresas De Black Ops 2 Y quería terminar Con este tema Y es que en el universo De Black Ops 2 Hay mega empresas Que controlan todo Y las podemos ver Su presencia En diferentes mapas La primera Es Agora Una presunta Mega empresa Que se dedica A vender turismo Pero a veces Tienen lugares físicos Donde se vende comida U otro tipo De productos Podemos ver Estos anuncios En diferentes mapas Con diferentes anuncios De tamaño Desde chicos Hasta grandes Pro Avid En este universo Es el encargado O está detrás De algunos deportes Extremos Y lo podemos ver En Grind El de las patinetas Y el del paintbot Y el de la pintura Rush Ciberdron Es la encargada De diferentes rachas Que existen En el juego Y Vertigo El del edificio Podemos ver Que es la fachada Bonita Unas oficinas ricas Con un museo Adornos preciosos En una ciudad Tipo Dubai Y aquí Parecen diseñarlas Pero en Drone Este mapa Tan clásico Vemos como Las ensamblan Y Obling Vemos que es Como una base Que controla Todas las rachas O por lo menos Es un nivel Más arriba Que Drone Pero vemos También por este logo Que es facilidad De esta misma empresa En Plaza Conocemos El antro O discoteca Con el nombre De Solar Y lo podemos leer En todas las pantallas Pero lo que no saben Es que al parecer Este antro Es mundial Ya que En Mirage China Vemos los portavasos Que este bar Tiene O restaurante También Y nos damos cuenta Que se trata De la misma franquicia Colossus En muchos mapas Que están ubicados En Estados Unidos Podemos darnos cuenta Que hay muchísimos Anuncios Con un logo Peculiar Y un nombre De un tal Colossus Diciendo que le compres Sus productos O que los visites Y que es Colossus Pues ni más Ni menos Que el complejo De hoteles gigante Que tenemos Fuera de plaza Ese gigantote Que no podemos ir Y que por cierto También se nos presentó En la campaña Que vengan Hasta acá arriba Si? Donde estoy yo La última persona Que viene acá Al lado mío Se muere Perfecto Disculpe señor Quietito Listo Ahí está Ustedes van a cambiar A su secundaria Y disparar solamente Una bala Ok? Si se entendió Ya Bueno Youtube te dije Que te cambiaste A la secundaria Y lo mataste Con la escopeta Así que Perfecto Van a tener Que buscar algo Que he dejado En el mapa Si? Puede estar En esta zona Que está acá Dentro de esta casa Si? O Puede estar En la otra casa La que estoy disparando Ahora Ok? Estuvieron por lo menos Cinco días Con el cadáver En la habitación Una mujer Que estaba Postrada En una cama Que tenía Una enfermedad Y que había dejado De trabajar Por lo menos Hacía tres años Se dieron cuenta Los vecinos Por el olor Porque no aguantaban más Decían que el olor En un primer momento Llegaba hasta el segundo piso Después El dueño de casa Llama a una ambulancia Privada Diciendo que la mujer Diciendo que la mujer Diciendo que la mujer se descompuso Que se cayó Y que se descompensó Cuando llega al médico Se encuentra con este panorama Que la mujer estaba muerta Que la casa estaba totalmente sucia Pero de hace mucho tiempo Inclusive hace dos o tres días Se sabe que el hijo De pensar que iba justo A grabar un video En estos días Que uno está pensando Que fueron los días Que Susana falleció Y estaba el cuerpo Sin vida de ella En el departamento Adiós